Los demás que me quedaron son estos dos brazos, ¿sí? Hoy está con... ¡Vivo Chiquichita! ¡Es un versión de mi cabello, ¿verdad? ¡Maldre! ¡Maldito por seis horas! ¡Sigue en adelante! ¡Que no se pueda la moza, que no se pueda! Para estar contigo lo que he hecho en tu hermano Para estar contigo lo que he hecho en tu pasado Para ser querido lo que no he sufrido Para vivir con tu vientre con tu viejo sabor Para estar contigo lo que he hecho en tu amor Para ser cogido, se cerró tus ojos Para meterle todos tus antiguos Para monitorele, no te llueve la duda Y mi casa con tu amigo, y mi padre con su mano Y me sé, se lo me quiera ver Para estar contigo, se cerró tus ojos Empecé a tu nuevo, y empecé a tu nuevo Y queriendo ser querido, y corriendo de ti Queriendo ser tu amor, y corriendo a mi amor Y queriendo ganar, sufrir, esperar Y nunca llegaste chiquitita ¿Sabes qué? Y queriendo ser querido, y corriendo a mi propia vida Y me apuse a frente a su mano Y queriendo ser querido, y nunca más había pasado Y para estar contigo, y corriendo a mi propia vida Y me apuse a tu nuevo, y corriendo a mi propia vida Y me apuse a tu nuevo, y corriendo a mi propia vida Yo he hablado con ti, nunca yabe la mitad Y me apuse a tu nuevo, y corriendo a mi propia vida Y me apuse a tu nuevo, y corriendo a mi propia vida Y me apuse a tu nuevo, y corriendo a mi propia vida Gracias por ver el video.